¿Qué tal amigos? Dumecid Radio, estamos en tu programa 90 minutos deportivo, hoy es viernes de fútbol, por ahí Che tiene la consentida, hoy vamos a hablar de deportes como nos gusta, pero tenemos invitado especial, hoy está con nosotros Francisco Guevara desde las gradas, fanático fiel de la CL y después de toda nuestra liga de fútbol panameña, también se encuentra conmigo Osiel Torres, Giancarlos Montenebro y nuestro querido compañero Julio Chebelu, ¿cómo están? Saludos, saludos, saludos compañeros, ánimo, positivo, energía, cerrando otra semana más, ya estamos finalizando otro mes más, nos estamos acercando ya para el final de este año que ha sido totalmente, no tengo ni palabra con qué calificarlo, pero ha sido un desastre en muchos sentidos, pero siempre hay que estar positivo, hay que estar con ese ánimo por delante, con la fe de que las cosas van a ser mejor y sobre todo también en el deporte, en el fútbol, tras la buena noticia, lógicamente con el Diego que todos tenemos que hacer. retomarnos de que la apertura de todos los aspectos deportivos en Panamá para entrenar, para jugar, lógicamente sin público, ya está disponible para que el deportista se desarrolle y crezca como debe ser. Buenos días compañeros, Osiel, Giancarlos, y nuestro invitado especial, un fanático, un aficionado, porque el deporte sin aficionado, así como el fútbol sin jugadores, también el deporte sin aficionado realmente no existe, ¿no? Y por eso que estamos viendo lo que está pasando en el mundo, que la gente extraña a los fanáticos en los estadios. Buenos días. Así es, buenos días para todas las personas que nos están, que nos van a escuchar, nos van a sintonizar durante todo el programa. Bueno, sí, tenemos mucho material, creo que vamos a tener que estar hablando con la señora productora, porque vamos a tener que estar tirando programas. Dos veces lo hacemos, Ana, demasiado material, muchos temas internacionales, todo lo que está pasando con los panameños, lo que está pasando con Luis Suárez, Jaime Rodríguez, traciendo figuras, yo creo que vamos a estar hablando también de todo lo que ha sido la LFF, informaciones que se movieron de un día para otro, y bueno, todas esas informaciones las vamos a tener el día de hoy. Gian, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, fanáticos de 90 Minutos Deportivos, también a ustedes, a usted, al invitado, a Cheve, de verdad que es un placer estar nuevamente aquí con ustedes, llevándoles lo que es la información de todo lo que está pasando en el fútbol y a nivel de los jugadores panameños, de esta noticia que tenemos, pues de la Liga Panameña de Fútbol, que quizás pronto puede que se reinicie, y bueno, es algo que necesitamos. Francisco Guevara, ¿cómo estás? Cuéntame, para 90 Minutos Deportivos, es exclusiva. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Soy Francisco aquí, fanático de fútbol panameño e internacional, gracias por la invitación, y espero poder compartir y divertirme con ustedes hoy hablando. Francisco, un gusto saludarte, siempre es bueno con nuestros invitados, para que la gente tenga en nuestros seguidores, y lo que nos ven en 90 Minutos, tener referencia a nuestro invitado del día de hoy, que no es un futbolista, no es un técnico, no es un dirigente, no es un periodista, es un fanático, es un aficionado, pero conocer, Francisco, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Si eres panameño, 100%, tus orígenes, Francisco, para entrar en comentarios y en preguntas. Adelante, y buenos días, y buenas tardes. No, buenos días, gracias, chévere. Sí, soy de acá, de Panamá, de 100%, y soy fanático de Manchester United, desde David Beckham, y nada, estoy estudiando Derecho, y sí, soy de acá, y bueno, quería participar hoy en esto, y me interesa mucho el fútbol, mucho, muchísimo. ¿Cuántos años tienes? Hablaste de Manchester, tu edad primero, lógicamente te nota que eres muy joven, pero no hablaste de un equipo panameño, hablaste del Manchester United, pero no hablaste de tu preferencia por un club panameño. Bueno, tengo ya casi 30 años, 29 tengo, 30 de noviembre, y honestamente, el fútbol panameño, todavía no me decanto por ningún equipo, pero ahí estoy viendo, ahí estoy viendo. ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¿Cuál es el motivo, la razón, la circunstancia, el impedimento? No, yo me quiero identificar, no quiero identificar con equipo, no quiero decir que cualquier equipo para... porque no sea verdad, ¿no? Me quiero identificar con el estilo de juego de alguno, la cultura, no sé, la historia, cualquier cosa, pero quiero identificarme bien antes de decir que soy de cualquier equipo. Che, él no es como 100 que se vende, tú sabes, él no es como 100 que cambia. Francisco, Francisco, Francisco dice que no se quiere identificar con ningún equipo, más bien a mí me ha llegado información que lo han visto en palco, y lo han visto en juego del costa del este, Francisco, ¿qué pasa, Francisco? Francisco, suelta, suelta. Él estaba como un aficionado más, no es que sea fanático. Yo lo vi en una foto con Saúl Maldonado, que era el técnico del Tauro, en el Cascarita creo que lo vi, así que, pero bueno, sería bueno que ya a los 30 años como consejo, como consejo Francisco, ya te decida por qué equipo, porque tú eres panameño, vives en Panamá, y ya que eres un hincho, un aficionado, un fanático, tienes que irte por él. En el caso mío, que soy periodista diferente, bueno, hay periodistas que le dan equipo, yo no tengo, digamos, esa idea de ser periodista y ser fanático, porque creo que al final uno pierde la objetividad. Y yo siempre soy de que cuando comienza un torneo, elijo a un equipo dependiendo cómo lo veo, por su plantilla, por su organización, por su técnico. Pero en el caso tuyo, que eres fanático, ya son 30 años, ¿qué vas a esperar a los 60 años para ser fanático de un club para medio, Francisco? No, esto, es que en verdad, yo sí tenía el síndrome de que veía más fútbol europeo que local, honestamente, y ahora me he estado tratando de meter más en el local para apreciarlo mejor, así que es por eso. Dale, dale, dale. No te vamos a presionar, tranquilo. Bueno, con calma y decida, ojalá que sea el máximo hasta el próximo año que tengas tu equipo. O sea, el lindianchalo. Es como dice Cheve, por lo menos, yo antes de que empecé a estudiar, lo que estamos estudiando ahora, sí, yo era fanático, pero ahora veo el deporte o veo los equipos de otra perspectiva, porque yo te puedo decir, yo era fanático de San Francisco. Julio nos contagió a eso. No, no, la verdad es que sí, Julio nos contagió a eso cuando habló de objetividad por primera vez. Y entonces, no, es que eso yo lo tenía claro. No, no puede haber preferencia porque en esta carrera vamos a tener fanáticos y vamos a tener seguidores por medio. Entonces, yo me inclino por un club, ellos van a decir que mira, a veces es fanático de este, parece que él dice todo de este equipo, del otro equipo, entonces, por eso. Yo lo veo de esa manera, es un tema realmente interesante, un tema profundo. Porque bueno, yo al final no condiciono a ningún colega, a ningún periodista que tenga favoritismo por un club, pero yo lo veo a mi manera. Así lo veo, como siempre digo, es mi punto de vista, que la compartes tú, Giancarlo, no sé la opinión de Ossiel, que también es comunicador, de que uno pierde la objetividad. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, yo soy fanático, soy periodista y le voy por poner un equipo a Plaza Amador. Y Plaza Amador fue en el clásico contáguro. ¿A quién le voy a ir? A Plaza, porque yo soy fanático, porque soy periodista y me gusta Plaza y todo lo que haga Plaza lo voy a ver bien, porque el fanático es así. El fanático, el aficionado, va a ver todo bien de su equipo. O sea, si el equipo pierde, lo va a apoyar. Si el equipo gana, lo va a apoyar. Es igual. Entonces, por eso que, para mi opinión, cuando un periodista, luego ya para pasar con nuestro invitado, solamente para hacer ese comentario personal propio, de Julio Chevelo, cuando un periodista sin líneas de equipo pierde la objetividad y pierde la perspectiva del comentario y a dónde quiere llegar. Sobre todo porque uno tiene una misión. La misión del periodista y del comunicador es llevar la información de la mejor manera al que te escucha. Y el que te escucha es el oyente, el televidente, el que te ve y igual el aficionado. Entonces, ¿cómo pueden? Los dos dobles. ¿Me explico, no? Los dos dobles es el periodista y fanático. Creo que ahí hay un choque, como que él dice, de no sé qué. Esa es mi opinión. Exactamente. Y también lo que yo digo, pues, y vamos, por ejemplo, estamos en medio de un partido, como dice Cheve, o cuando estamos narrando un partido con el Zampra y el Tauro. Yo soy fanático de San Francisco. Obvio que cuando el San Francisco mete un gol, entonces ya yo me voy a, pues, me voy a emocionar. Te juega una vez que no te vas a matar el corazón. Y entonces cuando voy a narrar el gol, voy a narrar el gol de San Francisco, una manera de emoción. Y cuando quizá con el Tauro haga un gol, lo voy a hacer de otra manera. Y entonces no se va bien porque a mí solamente no me van a estar viendo o escuchando fanáticos de San Francisco. Yo normalmente escuchando a algún lado. Tengo que estar neutral. Tengo que estar neutral. Tiene que narrar el gol igual para todos. El único gol que se narra diferente es el de la selección, porque todos somos para mí. A mí es interesante. La que se quita por un equipo más bien es la señora y productora y jefa. Y la querida es la linda. ¡Tengo linda! ¡Respétenme! ¡Exactamente! ¡Respétenme! ¡Respétenme! ¡Aquí! La señora también victoria se inclina por el Sporting de San Miguelito. ¡Ling! Señores, no me estén metiendo en sus asuntos. Vamos, vamos, vamos a entrar en materia de una vez que ya quieren meterme a mí involucrarme. El invitado, el invitado, el invitado. Lo queremos escuchar. Adelante. ¿Por qué? Francisco, Francisco, cuéntanos. Francisco, cuéntanos esa trayectoria corta que tuviste en esas ligas deportivas que jugaste. Y bueno, ¿por qué no la seguiste más bien? Algo que te desmotivó el fútbol panameño. ¿Cómo se estaban dando las cosas? Te escuchamos. No, yo jugué después. Yo estudié en Estados Unidos en la secundaria y allá, bueno, después de allá me dio extrañé el país. No sé. Y me vino para acá y, no, tuve una lesión también. Y puedo subir bastante de peso también, pero yo siendo bastante virrioso y siempre que puedo, ando pateando una pelota también. Y todavía, bueno, todavía mis amigos me dicen que soy un calidoso, un talentoso también. Así que, ¿de qué jugaba, Francisco? ¿De qué posición jugaba, Francisco, en la cancha? Eh, medio campista central. ¿Volante? ¿De qué jugaba, creando jugar, asistiendo. ¿Metías gol? ¿Metías gol? ¿También tenías gol, Francisco? Sí. Sí, tenía algo de gol, box to box. ¿Y dónde jugaste aquí en Panamá? ¿En qué equipo jugaste? No, bueno, acá jugué en la escuela, en el colegio y también jugué, jugué, hice una prueba con el Chepo, pero no quedé y una academia ahí de un profesor colombiano que no recuerdo, creo que se llama Barahona, no recuerdo el nombre, ahí era donde era Multiplaza, afuera, en las canchitas afuera, ahí también jugué a una escuela. Bien, bien. Hablaste del Manchester United, ¿tienes algún recuerdo del Manchester en tu casa? ¿Alguna bufanda? ¿Alguna, no sé, algo que del Manchester? Me compré la camisa de Wayne Rooney cuando metió un hat-trick, primer hat-trick que metió al Fenerbahce, primer partido metió hat-trick, tres goles, me compré esa camisa, tengo otra camisa de Rooney también en el 2010 y aparte de eso, varias camisas de Manchester United también. ¿Dónde están? ¿Se podrían mostrar? ¿Dónde están? ¿Para que la veamos, la compartamos? Esto, no la tendría que ir a buscar, ahora si quiere. Sí, claro, para que mientras que hablamos acá, la busque y la muestre, ¿no? Sería bonito que la mostrara, ese gran delantero, Wayne Rooney, que ha hecho golazo. ¿Recuerdan, compañero, en cambio, hacer el golazo que hizo Wayne Rooney de chilena? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que queda marcado para la historia. Yo creo que, Wayne Rooney, lo conocemos, el jugador que es la calidad que mostraba en cada partido. El niño malo, el niño malo. Había un niño malo que era Wayne Rooney. Y el otro era el niño bueno que era Michael Owen. ¿Te acuerdas? Michael Owen, que le hizo un golazo a Argentina en aquel Mundial de Francia 98, si no me equivoco, 2002. Tremendo delantero, ¿no? Ingleses. Por lo menos de ese tiempo, así, no tengo mucho conocimiento, porque Francia 98, yo me acuerdo que estaba niño, estaba en la escuela. Y si tú estabas niño ya desde el 98, yo creo que yo veía nacido. ¿O si no había nacido, entonces? Yo veía los partidos, escuchaba los partidos. Mi primo veía los partidos, pero no le metía mucho interés. Tú ya no era un niño, no era un banco, ni le metía mucha meta. ¿Qué tal? Le vamos a creer. O sea, le vamos a creer a Giancarlo que era un niño, ¿no? No, vamos a creerle. Vamos a creerle. Ya que estamos hablando de Giancarlo, Julio, ya que estamos hablando de Giancarlo, hay que tocar del equipo que Giancarlo, porque ahora no me voy a decir que ahora está en la faceta el comentarista y no se va a poner la camiseta de Barcelona. No me diga eso, Giancarlo. Quiero escuchar al periodista con más trayectoria en Panamá, Julio Chebelú. ¿Qué opinas sobre la venta de Luis Suárez al Atlético de Madrid? Me parece un descaro en el precio en que lo vendieron. No sé qué opinas, compañero. Adelante. 6 millones. Bueno, el comentario puede ser extenso, pero voy a tratar de ser corto, ¿no? Para mí realmente no tanto por qué o cómo se vendió, sino cómo salió. O sea, la salida realmente fue muy triste, ¿no? La manera que lo despidieron. O sea, me deseó tener algo diferente, lógicamente. Sabemos las condiciones de la pandemia, no se puede hacer una despedida, pero lo vi muy frío. O sea, muy frío. Y el ambiente es igual como lo de Barcelona. Muy frío, muy hostil. Hoy Messi mandó en su cuenta de Twitter, que tiene no sé cuántos millones de seguidores, impresionante lo de Messi. Mandó un comentario cuando despidió a su gran amigo, porque era su mejor amigo en el Barcelona, amigo de él, la familia es amiga de su familia, Luis Suárez. Él la acompañó en el camerino y mandó un comentario en donde él mismo decía de que la manera que habían sacado a Luis Suárez es realmente qué se podía esperar del Barcelona. O sea, eso también refleja de que en Messi, que es el referente de este equipo catalán, no solamente hay tristeza, hay molestia, hay rabia, hay desazón. Y hoy lo ponía y lo posteaba en mi cuenta muy temprano cuando vi la noticia. Sabemos que la diferencia de hora en España son seis horas más. Por eso que la noticia se viaja más rápido en España, porque están más adelantados con el horario. Y lo que yo siento es que Messi, la gente me decía, no, que eso no va a influir. Claro que va a influir, porque si tú no estás bien, caso, un ejemplo, si nuestra compañera Liz no está bien como productora en el programa, ella se va, pero ella está contenta con nosotros, ella está contenta con lo que hace, con la producción de todo lo que es un Messi Radio. Pero si tú no estás bien en un trabajo, estás incómodo, tienes problemas, tú puedes ser el mejor profesional del mundo, la persona más talentosa del mundo, pero no vas a funcionar. Y eso es lo que yo presiento que va a ocurrir con Messi, que no va a cumplir. Y más allá que sabemos que Messi no es el Messi de años atrás, porque ya Messi ya viene ya cerrando su gran ciclo como futbolista. Entonces Luis Suárez realmente mereció algo diferente. O Koeman dice que no lo quería. Yo creo que Luis Suárez estaba para una temporada más. La calidad no tiene. Y creo que ahora se va a tomar una revancha. Ahora va a ir a un equipo también, que no es un equipo chico, Giancarlo Yosiel. Estamos hablando del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone, que le faltaba un delantero del estilo de Luis Suárez, combativo, agerdido. Y para mí Luis Suárez se va a tomar un reto y va a romper. Lo interesante va a ser, ya para cerrar el comentario, cuando venga el partido Atlético Madrid-Barcelona. Ahí va a ser la cosa. Eso va a acamparar la atención de todo el mundo futbolista. Así lo veo, compañero. Para un comentario, sí, también. Luis Suárez, como dice Chévez, creo que puede ser uno de los mejores nueve de área que hay ahora mismo a nivel de España o a nivel del mundo, porque este hombre es goleador. Y estaba viendo en las noticias, pues que él y Luis Suárez, disculpa, Luis Suárez y Messi hicieron más de la mitad de los goles que tiene todo el club. Es que Luis Suárez es el goleador histórico de Barcelona. Yo tengo un partido que lo había sacado. Sí. También vi que Luis Suárez le ha dado más asistencia a Messi que Messi y Luis Suárez para los goles. Ah, esa no la sabía. ¿En serio? Sí. Ajá, eso yo lo estaba viendo, Nante, creo que en el diario Az, o la marca, estaba viendo eso. Y lo que tú dices, ahora Luis Suárez es un goleador y no va a cualquier equipo. El Atlético de Madrid es un equipo que le hacía falta a un hombre como Luis Suárez. Luis Suárez es un guerrero y cuidadito, pues. Cuidadito, ¿por qué? Ya sé directo, cuidadito. Cuidadito, pues sorprende al mismo, incluso al mismo Barcelona. Se encarga de su equipo, así como pasó con muchos clubes. Es lo más probable que va a pasar porque sabemos la calidad que tiene Luis Suárez. Oh, estábamos hablando con propiedad, estábamos hablando con propiedad. Francisco, ¿lograste rescatarnos algo ahí algún para mostrarnos? Bueno, sí, no encontré la primera que me compré del 2002. Encontré esta del 2010, de Wayne Rooney, que era mi jugador favorito. A ver si la pueden ver. Sí, ahí está bonita la camiseta, el 10 de Wayne Rooney, tremendo delantero. Rooney y acá de Manchester. Sí, bueno, aparte de esas, las otras no tienen nombre atrás. Ahora, en los últimos años me identifiqué más con Pospa, pero estoy ahora más feliz de la llegada de Bruno Fernández, que le ha cambiado la cara al equipo. Y eso es lo que pude rescatar de recuerdo. ¿Por qué piensas tú, Francisco, de que todavía el Manchester United no puede revivir la época del Sir Alex Ferguson, de Ryan Giggs, de David Beckham, de todos esos grandes jugadores que tenía el Manchester United, que fue campeón de Europa, ¿no? ¿Qué piensas tú que le ha faltado a pesar de que ha hecho siempre buenas contrataciones, Francisco? Bueno, estaba viendo un video de eso ayer. Bueno, tenemos un director de fichajes, más o menos, que no es un hombre de fútbol, sino que es un hombre de finanzas. Y los equipos, por ejemplo, el Ajax, el Chelsea, tienen directores de fútbol que son futbolistas, que pueden hacer buenos fichajes. Y este director que se llama Ed Woodward está más por los acuerdos comerciales y eso, conseguirle acuerdos. Y tenemos un problema estructural también con los dueños. Los Glazers le han sacado plata al club para su propio... Así que tenemos un problema bastante grande, pero pienso que todavía podemos seguir compitiendo si hacemos uno o dos fichajes más antes que se cierre el mercado. ¿Qué pasa con Pogba? Pogba realmente era un jugador que prometía mucho. Paul Pogba cambió del mundo con Francia en el último Mundial. Pero se ha quedado Pogba. O sea, no ha emergido como ese gran jugador. Porque muchos decían, Pogba va a ser el mejor jugador del mundo. Lo quería Gran Madrid, lo quería todo el mundo. Y se ha quedado Pogba. ¿Qué piensas tú que ha ocurrido con este gran... Porque sigue siendo un gran jugador francés? Sí, también a veces yo siento que lo ponen de defensivo también. Medio más defensivo y él es más creador. Y también pienso que tal vez no le sienta muy bien el equipo, el estilo. Debe cambiar de posición y de cambiar de aire. ¿Tú piensas tú jugar en otra liga? Sí, no es muy trabajador. Es un tipo que de repente le gusta como que lo vean. Pero no sé si ahora lo está poniendo a correr mucho o algo así. Bueno, si igual a la... Yo me acuerdo de Pogba cuando jugaba en la Juve también. Que era muy excelente jugador en la Juve. Y cuando lo fue para el Manchester United, no explotó ese talento que él tenía. Debe ser como dice Francisco. Debe ser por el cambio que usaba de posiciones que lo atrasaron más. Y él es más creativo, más de ataque. Bueno, yo de ese jugador creo que es un jugador fundamental. Didier Drogba, creo que es algo impresionante. Y hablando de... Pogba, Pogba. De Pogba, de Pogba, perdón. Hablando del tema internacional, me gustaría saber, Julio, la opinión tuya sobre James Rodríguez. Que bueno, creo que también está dando de qué hablar. Ya debuta con gol. Everton. Claro. Y yo creo que se va a extrañar en la próxima temporada del Real Madrid. Porque ya vimos en los diarios españoles que los jugadores por los cuales él se fue no están rindiendo esta temporada. Si dan, aunque la liga acaba de empezar. Bueno, es como lo comentaba Francisco en el caso de Pogba. Hay jugadores que no se adaptan al club. Y también no le dan la oportunidad. A James Rodríguez no le dieron muchas oportunidades. Y no se adaptó a la filosofía del técnico. Eso también muchas veces perjudica a jugadores del talento. Porque James Rodríguez es un jugador talentosísimo. De los mejores jugadores que ha salido en los últimos años en Colombia. Muchos decían el sucesor de Carlos, el tío Alderrama. Por la manera que jugaba. Y lo demostró en aquel Mundial de Brasil 2014. Ese buen Mundial que tuvo Colombia. Y lo golazo que hizo y que le permitió ser fichado por el Real Madrid. Lo que pasa es que él ha tenido para mí, porque también en la vida hay buena y mala suerte. O sea, también existe. Y ha tenido esa mala suerte de encontrarse con técnico. Con los cuales ha chocado en la parte de la filosofía. Y la parte de la filosofía política y la parte táctica. Y eso le pasó en el Real Madrid. Pero es evidente de que James Rodríguez. Bien entrenado. Bien preparado. Sin lesiones. Es un jugador que te va a rendir en cualquier equipo del mundo. Y ha llegado a Inglaterra. Una liga exigente. Para muchos la mejor liga. A nivel competitiva. En el mundo. Donde está el Manchester. El equipo al cual le va a nuestro invitado Francisco. Y ha llegado a un equipo de mucha historia. Pero que no es un equipo grande. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es tener historia. Y otra cosa es tener un equipo grande. Y es el Everton. Y eso le va a permitir, lógicamente, no tener esa presión mediática. Como si hubiese ido, por ejemplo, a Liverpool. Al mismo Manchester. Al Chelsea. Para un equipo, digamos, de mitad de tabla para arriba. O para abajo. Que no tiene, digamos, grandes aspiraciones. Y que le va a permitir jugar. Eso es lo más importante para un jugador. Que juegue. Y mientras que James Rodríguez juegue. Se desenvuelva. Tenga minutos. Realmente va a volver a ser ese James. Que todos recordamos en el Mundial de Brasil 2014. Hablando de James en el Mundial de Brasil 2014. Creo que James, el mejor gol de ese Mundial, fue el que lo hizo. Si más no recuerdo. Sí, sí, sí. Un tiro de afuera. No sé. Si me recuerdo, Francisco, a quién fue. No me recuerdo. Fue un tiro de afuera. Hizo varios goles muy bonitos. Hizo como cinco o seis goles en ese Mundial. Sí, hizo varios goles. Y me acuerdo que también hubo polémica por eso. Por el gol que hizo. ¿Se acuerdan? En este caso. Para Rusterland. ¿Cómo se llama? El alemán. El gol de avioncito que le hizo a España. Urdupa-Místerdoy. No, Juan. Van Persi. Van Persi. Van Persi. Ah, el de Palomita. Van Persi, claro. Urdupa-Místerdoy. Si no me equivoco, el tema de James, el mejor gol del Mundial, fue contra Uruguay, en donde se da la media vuelta y sin ver. Ese mismo es. Ese mismo es. Ese mismo es. Yo creo que eso fue lo que enamoró, por un momento, a Florentino Pérez. Es casual de él, que se enamora de los jugadores por un momento y después se enamora ya de otro y lo suelta. Lo que pasa es que Florentino Pérez, Francisco, y habla de la parte también dirigencial, ellos son los dirigentes, pues no son los que dirigen. No son los que dirigen a los jugadores. Ellos son los que están para contratar jugadores, lógicamente, con la autorización de los socios y la directiva. Pero al final le gustó a Florentino Pérez, pero no le gustó al técnico. Entonces son cosas que al final choca. No sé cómo lo ve Francisco. Bueno, sí, James me parece también un jugador así estilo Pogba, también, que es un poco como que él alenta el juego, él alenta el juego, él juega el juego a su ritmo, pero si el equipo como que se adapta a él, él también, esto, yo lo vi los dos primeros juegos del Everton y la verdad que es algo que le faltaba al Everton y a la Premier. Como un, es casi un media punta, una posición que dicen que está desapareciendo, un 10, alguien así, pero la verdad que lo hizo muy bien y tal vez el Madrid no tenía esa chance porque juega de otra manera también. Y cosa curiosa, Francisco, disculpa, que el estilo de James era muy parecido, o sea, guardando las proporciones al de Zidane, porque Zidane tampoco no era un jugador rápido, Zidane cuando jugaba era un jugador que hacía pausa, tenía un fútbol fluido, jugaba a los espacios, tenía una tremenda calidad y James también tenía ese estilo de juego y cosas que bastante raras que no fueron compatibles, o sea, el técnico que tenía un estilo de juego y viceversa con James no fueron compatibles tácticamente, por eso que él no triunfó en el Real Madrid, mira que lo tuvo hasta esta última temporada y prácticamente no jugó y no estaba lesionado. ¿O si él? Sí, le iba a hacer la pregunta y más bien, ¿no?, para ver a nuestro invitado de hoy, porque veo que es súper fanático del Manchester United. ¿Has tenido la oportunidad de ver un partido del Manchester United en vivo? O, bueno, si no has tenido la oportunidad, me imagino que aspiras, ¿no? Sí, sí, no he tenido la oportunidad de cruzar el charco, de ir a Europa, ni siquiera ni ver ningún partido, solo he visto partidos acá de la CELES y vi también a Messi, cuando vino acá a Messi y sus amigos contra el resto del mundo, Nelson Barahona metió un hat-trick y Messi metió también tres goles, pero, aparte de eso, MLS un partido y la liga de ascenso, perdón, la segunda división de MLS también he visto. En ese partido fue en el de España, iba a decir que la panesca de Gavilán Gómez y que el Castilla fue a España. Correcto, sí, así mismo fue. Fueron dos partidos diferentes, el homenaje a Messi y el... Ustedes saben que el homenaje a Messi, la voz del estadio era mi persona. Era mi persona, la voz del estadio, ¿no? La voz del estadio era mi persona cuando fue ese partido y hubo un pasaje interesante cuando el expresidente Ricardo Martinelli iba llegando al estadio y a mí me dieron la noticia, me dieron la noticia. Viene Martinelli en el estadio, señoras y señores, ya conocíme. Ahí me dijeron que Martinelli ya estaba en el estadio. ¿Ya estaba, era Martinelli? Sí, era Martinelli. Ya estaba en el estadio Martinelli y el señor no había llegado. Parece que la información me la dieron más. Yo lo dije, trilógicamente, como era la voz del estadio, se escuchaba el estadio de estado de Francisco que estaba llenísimo. Y yo, el señor Martinelli, excelentísimo presidente de la República, acaba de llegar, señoras y señores. Y luego, cuando termina el partido, la gente, hey, Martinelli nunca llegó. Lo que pasó cuando tuvo que ir a Martínelli es que hubo un abucheo de toda la gente en el estadio. Y eso, al final, al día siguiente fue noticia. O sea, que él nunca llegó y la gente lo abucharon y Martinelli nunca llegó porque parece que él venía escuchando la transmisión en radio y cuando escuchó que lo abucharon, él prefirió regresarse y no ir al partido. Así que, cosa que pasaron, ¿no? En ese partido donde jugaron grandes. Estuvo Palermo, hay Francisco que estuvo ahí, tuvo Palermo, jugó también Cafú. Grande figura del fútbol en ese partido, ¿no? ¿Qué experiencia te llevas de esa vuelta, Cheve? Yo creo que se bode el estadio en una experiencia tan linda así, en donde está Messi. Obviamente todos sabemos quién es Messi. ¿Qué experiencia maravillosa te llevas? Ellos se hospedaron, yo tuve la oportunidad de ver a Messi y inclusive también hubo una cena de gala y ahí yo estuve ahí, me colé ahí, eso fue en Playa Bonita. Ellos estaban hospedados ahí, antes del partido, y una constelación de grandes figuras. Me recuerdo cuando Palermo llevaron, yo decía, Palermo, Palermo. Y bueno, porque no había, porque en un partido normal, no hay una bola del estadio que prácticamente, no hay que relater el partido, pero sí decía algunos pregó, obran algunas cosas para meter a la gente en partido, pero que estaba llenicio. Mira que había asientos hasta en el área de la pista de Tartán. Estaba repleto el estadio, porque lógicamente, más allá de los jugadores que vinieron, estaba Lionel Messi, que fue la única vez que vino a jugar a Panamá, como aquel partido cuando vino Pelé. En el 71, cuando tembló, jugó Pelé como equipo del Salvador, y Pelé jugó en Panamá. El único que no ha jugado en Panamá, y creo que no va a jugar como está, es Diego Armando Maradona, que hubiese sido magnífico, que Maradona hubiese vuelto. El ídolo, el ídolo. El ídolo, el ídolo. El ídolo, el ídolo. Bueno, Julio, yo creo que ya vamos metiendo nuestro segundo segmento, porque el tiempo va volando, el tiempo va agarrando, y acabo de mirar el reloj, y ya nos queda poco. Y bueno, vamos a meter nuestro segundo segmento, obviamente, de la selección nacional de Panamá. Creo que fue noticia, no había LPF, horas después, como quien dice, tres doritos después, sí hay LPF, Manuel Aria, FEPA FU, AFUFA, yo creo que es un complemento completo, en donde se enredó completamente todo lo que estaba pasando. Y bueno, creo que fue noticia en el país, y al final hay LPF, por ahora, porque no sabemos lo que pueda pasar. Que dice Francisco, nuestro invitado, si tiene como manejo de información, como fanático de la selección, de lo que ha pasado, y su opinión de que no haya partidos por ahora oficiales, Francisco, mientras que Nicaragua, Honduras, México van a jugar ya pronto, Panamá no tiene partido, a pesar que se hizo una burbuja. ¿Qué opinión se merece, Francisco, sobre este tema? No, bueno, yo me alegro de que, de que si haya LPF, me parece que fue lo correcto, que se reanude, y, y que haya fútbol, tiene que, me parece que tiene que haber, eh, entre todos los países de América, creo que Panamá, y Argentina, eran los únicos que no tenían, eh, liga, liga local, y, no, me parece muy bien que, la, los futbolistas de la sele, hayan protestado, y pienso que, hay que, hay que tener cuidado, porque, acuérdense de la, de la cuarentena, que hay que hacer cuarentena, si llegas a otro país, y también estaba escuchando que, que, querían cobrar, Jamaica, quería cobrar, 150 mil dólares, por jugar contra Panamá, y, Costa Rica, que Costa Rica, nos iba a meter, nos iba a meter muchos goles, o algo así, así que, no querían que ese fuera nuestro primer partido, así que, yo pienso que, se, están por lo menos tratando de, de conseguir un, un juego para Panamá, para que se jogue, puede ser, puede ser Costa Rica, porque todavía, el técnico Tomás Christensen, que hizo un trabajo, de casi 20, 20 días, casi llega el mes, en la burbuja, cuando se rompió, y comparto lo que tú dices Francisco, y también era mi opinión, y es mi opinión, de que, para mí, los jugadores fueron solidarios, y tenían que ejercer presión, porque si no ejercen presión, no hay nada, porque no solamente, en un país, lo más importante, en un país, es cierto, es importante la selección, pero lo más importante, es que haya liga, porque ahí juegan todos, valga el juego de palabras, están todos los jugadores, que juegan, que están en la liga, y ahí salen los jugadores, al final, para la selección, pero bueno, el tema es que hay, la posibilidad, Jean Carlos, Ociel, de que Panamá juegue con Costa Rica, por el tema fronterizo, más allá de los goles, o no, que nos puedan hacer, porque mira el caso, de Nicaragua, Nicaragua va a jugar, contra Honduras, que es país fronterizo, y va a jugar, contra México, contra México, que también es un país, que está en frontera, con Guatemala, igual pasa con, con el equipo de Guatemala, y Nicaragua, todos, todos ellos van a jugar entre sí, prácticamente, porque están cerca, por el tema ese, del cerco, de la pandemia, y Panamá, creo que el rival, más accesible, para jugar, por el tema este, que estamos hablando, es Costa Rica, creo que hay que jugar, hay que aprovechar, la fecha FIFA de octubre, para jugar, porque al final, puede ser, un factor en contra. Pero, en este, estuve viendo, por ahí en las noticias, porque, el tema de Costa Rica, porque, el de Guatemala, con Guatemala, se acuerda que, había una burbuja, que iban a jugar allá, iban a jugar acá, esto dice, que no fue el Ministerio de Salud, no dio el permiso, igual, están en lo mismo, con Costa Rica, por este tema, por el tema de la pandemia, entonces, yo me pregunto, si en otro, Panamá puede estar, en una burbuja, lo que sea, pero si no hay partido, ¿cómo va a haber preparación? Bueno, ya va a empezar la LPS, muchos de los jugadores, que están en la burbuja. Pero, ya acá, tenemos a un técnico, un técnico que se le está pagando, que viene de Europa, un preparador físico, también, que se le está pagando, viene de Europa, hay un cuerpo técnico, que se le está pagando, y no está trabajando ahora, o sea, la burbuja, hay un dicho que dice, cada causa tiene su efecto, es así, entonces, por lo jordido, por haber cancelado la Liga, los jugadores reaccionaron, porque fueron solidarios, apoyaron a los jugadores de la LPF, está bien, muchos dicen, ¿qué estuvo mal que se salieron? Pero fueron solidarios con sus compañeros, ¿por qué la federación no reactivó la burbuja? ¿Por qué no la reactivó? Ah, van a decir, porque hayan que hacer nuevamente las pruebas de hisopado, y todo lo demás, háganla, si hay un cuerpo técnico, que quiere trabajar, que está en Panamá, y no están haciendo nada, entonces, si no hay partido mínimo, ese equipo tenía que volver a la burbuja, tenía que regresar, y los que no querían regresar, los jugadores que se queden en su casa, o sea, me explico, porque hay jugadores que, muchos dicen que fueron rebeldes, y todo lo demás, vamos a regresar a la burbuja, con los jugadores que quieren trabajar, y si no convocamos, si no convocamos a otro, tan sencillo, pero, la burbuja tuvo que haber seguido, se rompió, pero tuvo que haber regresado, porque ahora ni hacha ni calabaza, no hay burbuja, todavía no arrancan al EPF, y no hay partido de preparación, digamos, próximamente, o sea, no tenemos nada ahora mismo. Y entonces, mira, esto es lo que me llama mucho la atención, Che, ¿te acuerdas que, en el segmento pasado, tocábamos lo que, lo que estaba pasando en el Béisbol Nacional, que se había decidido lo que iban a hacer, y ahora último, hubieron selecciones, por lo menos la de Cocle, que tuvo, varios contagios positivos, y entonces, la mira, lo que decidió la federación de Béisbol, ellos dijeron, dice, si se va a jugar, pero ahora todos los jugadores van a jugar con mascarilla, o sea, que ellos, tomaron su medida, tomaron su medida, pero en cambio, acá, por lo menos el presidente Manuel Aria, él quería, era que no hubiese LPF, que no hubiese no sé qué, entonces, ¿para qué tenemos a alguien así como técnico, como presidente, si no está funcionando como es? En la vida, Francisco, yo sí, el Francisco, nuestro invitado, hay que tomarse a Diego, no es así, Francisco, hay que tomárselo a Diego, sobre todo, tomando las medidas pertinentes, ¿no? No sé cómo lo ve Francisco. Sí, yo estoy de acuerdo, que debería haber fútbol, y los dirigentes deben esto, velar por el desarrollo del fútbol en nuestro país, ¿no? esto, para que en todas sus divisiones sigamos creciendo, sí que es lo correcto, no sé, no sé por quién estaban velando en esta ocasión, pero me alegro de que se haya dado vuelta esa decisión. ¿Tenido por qué? Sí, gracias. si me gustaría. Sí. Adelante, Julio, adelante. No, es que solamente para hacer una acotación, no es como decir que por la pandemia nos hubiésemos quedado toda la vida encerrados en la casa, ya todo el mundo tiene que salir, así es el deporte, o sea, el deporte no puede mantenerse atraído, no puede mantenerse encerrado, tiene que también, el deporte tiene que comenzar a moverse, lógicamente va a ser un Diego, pero hay que tomar todas las medidas. Claro, mira, es como yo lo dije antes, antes era que por presupuesto, ahora está el presupuesto y no arranca la liga, yo creo que siempre, buscan una excusa, buscan una excusa para no realizar las cosas, yo creo que se le queda corta todo lo que Manuel Arias prometió en su campaña, antes de ser presidente de la Federación Panameña de Fútbol, tener la mejor liga, y demás, que el LPF iba a cambiar, yo creo que es cuestión de no retractar, ni decir que es malo, pero sí se está haciendo un mal trabajo, la verdad hay que decirlo, porque es el trabajo crítico, se está haciendo un mal trabajo, queremos como aficionados, como comunicadores de deporte, que las cosas mejoren. Pongo otro ejemplo, Osiel y compañeros, caso recientemente hace una semana, la Federación de Fútbol de Nicaragua, no de Honduras, no de Costa Rica, no de México, Nicaragua presentó su Casa Azul, la casa donde los jugadores, prácticamente su proyecto, donde los jugadores se van a vivir, se van a concentrar, van a entrenar, muy bonita la casa, y eso lo pusimos en las redes como un ejemplo, porque en Panamá no tenemos nada, Panamá para cuando va, el caso de la burbuja, si van a entrenar o van a hacer algo, se fueron a la burbuja, en la época de Cheche, se gastó mucha plata, muchos miles de dólares, concentrándose en Estados Unidos, en Costa Rica, etcétera, entonces, ¿qué pasó? Esta semana, la Federación presentó un mapa, salió Manuel Arias presentando un mapa, diciendo, bueno, ya nos dieron la concesión de los terrenos, pasé, y eso viene ya, de hace ya dos años, con esa historia, antes del Mundial, cuando el expresidente de Juan Carlos Varela, había dicho que había unos terrenos, para hacer el proyecto gol, no tenemos nada, o sea, se vuelven solamente promesas, que terminan siendo promesas incumplidas, y el futbolista, no tiene, de selecciones nacionales, no solamente la mayor, sino toda la categoría, no tiene un lugar adecuado, prístino, para entrenar y concentrarse, no lo tenemos, porque el edificio, que tiene la Federación, muy bonito, allá en Ardómel Fernández, frente a Ardómel Fernández, se hizo, se utilizó, se construyó, con dinero, de dos proyectos gol, para que sepan, con dinero, de dos proyectos gol, que destina la FIFA, a todas las federaciones, a nivel mundial, o sea, ese dinero, que era para hacer, un proyecto gol, en Parma, no tenemos, porque el que está en Pernodonome, no es el adecuado, para no decir otra palabra, por eso que estamos, como estamos, ¿no? No, y hay que aclarar, Julio, que es de, y hay que aclarar, que el proyecto gol, la burbuja, es del universitario, no de la selección panameña de fútbol, otra cosa, es que la selección, obviamente, por ser selección, se puede concentrar ahí, pero hay que estar bien claro, no, la burbuja, disculpa, no para corregirte, sino para, digamos, aclarar un poco, la burbuja, se estaba haciendo, en Buenaventura, en un complejo, un complejo de, de habitaciones, ¿cómo le llaman? De casas, había piscina, había cancha de fútbol, y entrenaban, entrenaban de manera alterna, en la cancha universitaria, entonces, lo universitario es otra cosa, la burbuja era en el lugar, ahí en Buenaventura, era solamente, era solamente, era solamente, mira, para ponerle, algo, yo voy por acá, si me escucho, si te escuchamos, ¿está lloviendo? Sí. ¿Está lloviendo? Sí. Saca el paraguas, saca el paraguas, para que no te mojes ya. Yo me acuerdo, una entrevista, que tú le hiciste a Kevin Durangi, en sus lives, que tú haces en Instagram, y que actualmente, estoy hablando con él, de este tema, que porque, que como que él, trabajaba, como jugadores, más en Alemania, que acá, y él habló acerca de eso, de las estructuras, aquí en Panamá, que aquí en Panamá, no había, una estructura, como para trabajar, así como, quizás, que se estén trabajando, en Alemania. Sí, sí, y él lo dijo, que le había presentado, un proyecto a la federación, pero que no, no se había, no se había, no se había desarrollado, ¿no? Francisco, ¿cómo ves tú, como fanático, nuestro invitado, ya en la parte del final, el futuro, del fútbol panameño, ¿cómo lo ves tú, como fanático, como aficionado, ¿cómo lo ves? de aquí al próximo año. No, espero que, espero que, la liga se reanude, y, y que haya un poco de aficionados, en el estadio, aguantando, estanciamiento, y, no, espero, espero realmente, que consigamos un par de amistosos, y, y todo eso, es lo, es lo que, lo que deseo. ¿Y ves al Manchester campeón, o todavía, para esta temporada? Eh, no, todavía, todavía, todavía le falta. ¿Qué le hace falta? ¿Qué, qué jugadores, te hago la pregunta ahora, Francisco, qué jugadores te gustaría, te gustaría a ti, que el Manchester hubiese contratado, qué jugadores, eh, no sé, mencioname tres. Mira, sonaba Thiago Alcántara, para Liverpool, y para el Manchester, mira cómo jugó el Bayern, el Bayern Múnich ayer, que les costó ganar al, al Sevilla, eh, y es porque, digo, yo pienso que puede ser que no tiene un motorcito como Thiago, un motorcito como Thiago, eh, para el Manchester hubiera sido bueno, y, eh, a ver, un central, y, y, de repente, un Sancho, que suena, Jadon Sancho, pero, un jugadorazo, y quieren como 200 millones, y eso está complicado. ¿Y por qué no se llevan a Javi Martínez, el autor del gol, en la final de la Supercopa Europea, que ya no se irá en el Bayern Múnich? Javi Martínez, buen jugador, el español. Sí, es bueno, y puede jugar de defensa, o de, o de, o de contención, así que, ojalá. bien, vamos a ver qué pasa. Ociel, adelante, Ociel. Bueno, sí, yo creo que, ya, finalizando el programa, creo que, bueno, se manejó toda la información, Julio, esperemos que el próximo viernes, haya noticias positivas, y, y creo, y si no, más no me equivoco, el viernes pasó que terminamos el programa, creo que horas, unas horas después, fue donde salió la noticia, que no había, para el SPF y demás, y al día siguiente, bueno, toda la aclaración, yo creo que es importante, ¿no? Julio, tú lo decías, y yo creo que todos lo pedimos, la reanudación, la reapertura de la LPF, por el bienestar de los jugadores, para que vengan tiempos mejores, creo que están viviendo momentos difíciles, y bueno, para que la selección saque buenos resultados, porque, ¿dónde queda el trabajo que hizo, que hizo la selección ahora? Sí, es que no hay excusas, o sea, ya no podemos vivir de que no, porque la pandemia, ya sabemos que el COVID, la pandemia existe, y eso va a seguir, eso va a seguir, o sea, no podemos caer en lo mismo, es como si uno se quede en la casa, y dice, bueno, como tal COVID, me voy a trabajar, o sea, ya el fútbol tiene que reactivarse, tiene que haber liga, tiene que haber selección, tiene que haber partido, o sea, tenemos que tomarnos los riesgos, pero no tenemos nada, entonces, seguimos en lo mismo, ya tú lo decías, no es por la parte económica, porque el gobierno, ha destinado dinero, espera, se me apagó la luz por acá, el gobierno, ha destinado dinero, también, el dinero, la federación, ha destinado dinero, pero, no se le activa nada, entonces, estamos en lo mismo, estamos en una burbuja, o mejor dicho, estamos en un círculo vicioso, y de ahí nos salimos, y lógicamente, los más perjudicados, van a ser, los deportistas, y los jugadores, o toda la familia fútbol. Así es, Francisco, palabras finales, ¿qué te pareció el programa? Todo, gracias por la invitación, la verdad, primera vez, estaba un poco nervioso, gracias a ustedes, todos, aquí, por invitarme, y me parece muy bueno, buena onda, relajado, y, y que, digo, importante hablar del fútbol, panameño, también, desarrollarlo más, para, para ver si llegamos más lejos, en un mundial, algún día, bien, y bueno, primeramente, agradecerle a todos, los que nos intonitan, el programa 90 minutos deportivo, hacerle la invitación, para el próximo viernes, también, que nos intoniten, y nos den este apoyo, que siempre necesitamos, también, un saludo para todos, los que van a escucharnos, a mis compañeros de trabajo, que siempre, siempre, ahí, me están apoyando, también, a darle, la gracia a un, hermano, también, en Wallach, él es fanático, él dice, que soy fanático, en Cheve, desde cuando, empezó la televisión, el médico, absorbe toda la experiencia, que mande la pizza, lo que tiene que hacer, el amigo Wallach, mande la pizza, que mande la pizza Wallach, hace hambre, hace hambre, hace hambre, es interesante eso, por cada live, del programa de 90 minutos, una pizza para Cheve, no para mí, no para mí, sino para todos ustedes, para todos ustedes, que somos un grupo, que dice la señorita, y productora, Lynn Victoria, para terminar ya, la verdad, es que muy contenta, por habernos escuchado, definitivamente, que todos somos fanáticos, ustedes más que yo, porque definitivamente, como conocen, toda la trayectoria del fútbol, y todo el apoyo, que le han dado, yo creo que, nosotros también, somos una pieza clave, en todo esto, porque sin fanaticada, el fútbol, no sería lo mismo, y de verdad, pues a todos nuestros radioescuchas, a seguir apoyando, creo que no está de más, lo que estamos haciendo, dando nuestras opiniones, para que también, pues la, toda lo que es la liga de fútbol, panameña, tome en cuenta, que realmente, tenemos la calidad, de fútbol, como para poder, entonces, competir con, con otros países, que ya lo están haciendo, y que se están organizando, muy bien, entonces, bueno, nos vemos la próxima semana, y gracias por estar en sintonía, de 90 minutos deportivos, hasta luego, hasta luego, chao, 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 chao,